Gracias por llamar Apunté los datos en el papel Pero creo que no llamaré Ya lo llamé ayer, pero me olvidé Y si no pudo ser, será otra vez Aprender, a desaprender No estoy distraído, concentrado Medio congelado y derretido Mi concepto es infinito Principio y final del camino Siempre abarco todo el recorrido Siempre exacto en todo lo que escribo Con más rabia como un canino Más estilo, plisto en vivo Más soul pa' tus oídos Bienvenido a mi inestable equilibrio Puntos suspensivos Como mis latidos Rapeo pa' recordar que estoy vivo Pa' mejorar el camino, sentirme que sirvo Para explotar en un ritmo, conexión, sincro Más pasión, primo, más ánimo cuando escribo Más razón, más motivo Más peso, el doble de alivio Hasta el infinito mi delirio Más razón, primero, más difícil 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 ¡Gracias!